Ahora Plaza Mayor es una franca permanente especial de servicios. Una zona franca es un área geográfica delimitada dentro del territorio nacional, donde se desarrollan actividades industriales de bienes, servicios o actividades comerciales bajo una normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. Plaza Mayor Medellín estuvo reconocida como zona franca transitoria de servicios durante 39 años. Lo cual permitió ofrecerle a cada uno de los clientes diferentes espacios de almacenamiento para el manejo de sus importaciones y exportaciones con precios que beneficiaron las diferentes negociaciones que se realizaron durante los eventos. Gracias a esto, se vieron beneficiados ferias y eventos como Colombia TES, Colombia Moda, el Foro Urbano Mundial, la Feria Minera, el Festival Buen Comienzo, entre otros. El 2014 fue un gran año para la zona franca de Plaza Mayor, al operar por primera vez un evento por fuera del recinto ferial. Cuadragésimoctava Asamblea Anual Felabán, que se realizó en el octel Intercontinental con la presencia de 51 países. Esta es la segunda asamblea más importante del sector financiero después de la del Banco Interamericano de Desarrollo. Con el anuncio del Comité Intersectorial de Zonas Francas y la DIAN, Plaza Mayor se convierte en zona franca permanente especial de servicios, con lo cual se posiciona a la capital antioqueña como una ciudad innovadora, facilitando la situación. Así, 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 así. Así, 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 así. Así, 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 así. Así, 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 así. Así, así.